El mensaje de Sabrina Rojas a Luciano Castro por su cumpleaños la actriz compartió una serie de imágenes con su marido desde sus historias de Instagram acompañadas por palabras muy especiales. Luciano Castro y Sabrina Rojas revolucionaron el verano con su separación pero nunca dejaron de estar juntos. Los famosos se mostraron siempre con sus hijos en las redes sociales y tampoco se los veía mal cuando compartían momentos. Días después confirmaron su reconciliación y ahora volvieron a ser la familia de siempre aunque nunca se notó el quiebre amoroso. En las últimas horas, Sabrina Rojas expresó su amor por su marido con una serie de fotos del cumpleaños del actor que celebró sus 44 años. A través de las historias de Instagram, la famosa publicó fotos íntimas del festejo acompañadas por palabras sentidas y especiales y así llegaron los 44. Te amo, escribió en una de las postales para que los seguidores mueran de amor. Y en otra publicación, agregó, ¿qué querés que le regalemos a papá? Fausto, una remera del rayo McQueen, y sus deseos son órdenes para mí, contó Sabrina. Sabrina Rojas fue consultada sobre su actualidad en el amor y confesó, estamos en familia. Tuvimos un verano muy movido así que lo estamos terminando muy bien. Suerte, afirmó, cabe recordar que los actores se conocieron en el año 2009 durante su trabajo en la obra, valientes, y a pocos días de comenzar con las grabaciones iniciaron su relación. Se mudaron juntos en 2011 y se casaron en 2016, aunque tuvieron que superar varias crisis a lo largo de los años. El peor momento de la pareja fue a fines del año pasado cuando apareció un misterioso mensaje en la cuenta de Instagram de la actriz. Por fin me voy a librar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho, lloré, y callé, lamento todo lo que va a suceder después. Pues, casi al mismo tiempo también apareció un chat en la red social de su pareja y rápidamente, ambos manifestaron que fueron hackeados. Punto. Las fotos de Sabrina Rojas y Luciano Castro que generaron polémica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!